... Por si es que eres atorosa, dígase, que todos y quien sea eres atorosa, grise ella. Claro, claro, digias a todos, Tras un ejemplo. Digas, sáho, digas, no sé, delera de comienzo, ensin a sáho, grise ella y las toqué. O, supuesto, digas en manos, sáho, grisee un... ... Ah, ah, es atorosa, digas en tiempo, digas en cero. ¿Qué pasó? ¡La chillonas! ¿La qué cosa? ¡Este! ¡Dígase de caballo! ¡La llorona! ¡Este! ¡Dígase a todos! ¡Dígase a todos! ¡Dígase a todos! ¡Dígase a ella! ¡Claro! ¡Necesitamos el rescatario de caballo de Leo San Juan! ¡Dígase a todos! ¿Qué? ¡Leo San! ¡Dígase a todos! ¡Vámonos! ¡Vamos a rescatar! ¡Sí, vale! ¡Ok! ¡Vamos en el primero de comienzos! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Eso no! ¡Ok! ¡Bien! Perdón, no Andresa Y digas, y digas algo de comisón Y de comisón, la coralera Uh oh No, yeah Me, 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 help me, help me Oh no Oh Muchachos ¿Dónde estabas? Serena seré, Ejemplo Vamos seré, Ejemplo Y digas serena juntos Bien Vámonos Mime ¡Vámonos!